Hace un par de días, autoridades bolivianas confirmaron que se inició una búsqueda del pequeño en ese país por algunos datos que trascendieron y porque además no descartan que pueda estar en Bolivia. Esto decía el jefe de la policía en un departamento limítrofe con la República Argentina. Se hizo conocer por redes sociales y otras que un menor de edad, de nombre Loan Peña, de la ciudad de Argentina, que habría desaparecido en el mes de junio en su país, en Argentina, que tendría alguna vinculación con Paso de Cobija hacia Brasil. Un otro punto del departamento de Pando hacia Brasil. Por ello es que se ha emitido una orden de operaciones en horas de la tarde y se ha intensificado a través de esta orden de operaciones los controles en puentes fronterizos, puente de amistad, puente internacional, en otros puntos no autorizados de frontera. Lo mismo que se ha alertado a los policías de redes fronterizas, pasos como Mapajo, Puerto Evo, Capillaba al lado de Brasil, Chapurí, al lado de Perú, lo que constituye soberanía extrema, Chiringal y San Lorenzo con el Perú, para que se pueda extremar la búsqueda y controles en efecto de evitar el paso de esta persona por presuntos antisociales o delincuentes que estarían involucrados en rapto o trata de personas. Hasta el momento no se tiene ningún resultado, sin embargo, la orden de operaciones que salió de este comando departamental ya ha optimizado los medios a efectos de que se pueda hacer los controles correspondientes. De la misma manera, el Ministerio de Gobierno y el Comando General han ordenado a este comando que se continúe con más actividades investigativas como controles en hospedaje. Gracias por ver el video.